1, 2, 1, 2, 1, 2, el 3, el 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, el 3, el 4 1, 2, el 3, el 4 Los tripnagas sueles colofando barco 1, 2, el 3, el 4 Dale parirme, papá, ya Me gusta cómo va tu culo cuando suena mi canción Bendición, Dios bendiga, mami, siempre tu chapón Como película te quiero, ven acción Voy a descubrir tu punto G Llámame Colón, don, don, don Te voy a dar tu pelo, pelo Sigue piloneando, cuido así, me pelas Vámonos de cuarentena, trancado De guadalizado, tú sabes que soy No sé cómo especa Quiero una mala que sea freca Que se enferma con la mata Como tú lo haces me arrebata Ay, 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 ay 1, 2, 1, 2 1, 2, el 3, el 4 1, 2, 1, 2 1, 2, el 3, el 4 1, 2, el 3, el 4 Los tripnagas sueles colofando barco 1, 2, el 3, el 4 Dale para arriba, pa' majo, pa' majo Como tú lo haces me arrebata Ay, 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 ay 1, 2, 1, 2 1, 2, el 3, el 4 1, 2, 1, 2 1, 2, el 3, el 4 1, 2, el 3, el 4 Los tripnagas sueles colofando barco 1, 2, el 3, el 4 Dale para arriba, pa' majo, pa' majo 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 Gracias por ver el video.